hola familia y bienvenidos bienvenidos al canal soy yo el morico apoli y hoy vengo con otro vídeo vengo con otros consejitos que quiero compartir con ustedes esto es más debido esto es más referente a mis experiencias personales aquí en mi vida en canadá bueno que quería compartir es este nosotros tenemos una cualidad nosotros los puertorriqueños es una cualidad que yo observado que tenemos y es que somos honestos a mí cuando digo honestos somos brutalmente honestos y eso es algo que para mí entender es algo de una cosa más linda que tenemos le voy a decir le voy a decir más yo no creo que en el mundo entero con todo mi respeto no creo que hay personas más honestos que el boricua el que conoce a un puertorriqueño y lo conoce bien conoce un puertorriqueño sabe cuando un puertorriqueño se abre se abre su corazón se abre otra persona es algo que tú no vas a olvidarlo por el resto de tu vida y eso es algo que a mí me fascina de puertorriqueño de puertorriqueño la mayoría es esa brutal honestidad que tiene pero una cosa en puerto rico como se percibe una cosa es como se perciba en otro lugar en cada vez de algo que yo normalmente yo soy así también soy honesto pero yo he visto que en algunas situaciones este yo creo que eso como que no es que no hay que ser honesto pero yo diría que aquí viviendo en cánada no me ha dado el resultado de cierta manera que yo esperaba así que yo he decidido ser un poco más práctico no es dejar de ser honesto con esto pero ser más básico y un poquito más práctico en la manera en que yo me comunico con mis personas especialmente en el área de mi hogar mi área de trabajo el área de trabajo mi compañero es importante ser honesto pero aquí yo creo que me ha funcionado más ser práctico aunque esta es mi situación esto es lo que puedo hacer es todo ok pero si ustedes quieren cuando vengan a que canada quieren ser así eso está discreción de ustedes yo no los voy a dejar que se den de hacer como ustedes son si ustedes quieren ser así del empalante no hay problema conmigo ok y otra cosa yo creo que canada por eso yo creo que los consejos que vengan aquí porque mientras más boricua hagan aquí eso que esa esa cosa linda que nosotros tenemos se va a regar también y otras personas van a coger van a absorber esas cosas lindas la manera de nosotros ser bonita y quién sabe quién sabe quién sabe ok otra cosa mi gente este una de las cosas que nosotros tenemos no se monden cuando me estoy diciendo no se monden no no se pongan en el centro del universo me refiero no se pongan en el no sean el jamón del sándwich no se pongan en el centro del universo cuando me refiero a eso no clasifica no se clasifiquen no se clasifiquen porque cuando usted se clasifica lo que sucede es que te van a poner un label que te van a poner una etiqueta este es así este pertenece a esto este se pone una etiqueta este pertenece a este bando por eso lo digo no hagan eso cuando vengan a canada estén viviendo aquí cuando digo eso no se monden no digan puaja puerto puerto rico este si te vuelves de pregunta aquí este y cómo es puerto rico no le digan puerto rico está lleno de criminalidad puerto rico no hay quien viva en puerto rico hay mucho carjacking hay mucho asesinato hay mucha criminalidad eso yo lo entiendo pero es puerto rico el único país del mundo que tiene criminalidad que tiene carjacking que tiene eso no hay muchos países del mundo que tienen la misma situación tienen tienen crímenes tienen robos también son puerto rico no es el único y cuando esas personas vienen acá ni mencionan eso yo he conocido aquí muchas nacionalidades porque canada está lleno de nacionalidades pero la mayoría de las veces no hablan de cómo es su país ni lo que está sucediendo se limitan nada más a la situación que están viviendo en el momento eso es otra tampoco digan que el gobierno de puerto rico es el más corrupto del mundo porque yo sí sé sé de la corrupción en puerto rico pero no es el único no no es puerto rico no es el único país que tiene corrupción en los estados también yo sé de algunos estados que tienen corrupción de la mala y así una corrupción tan mala que no se han vuelto a levantar ese estado no se ha vuelto a levantar así que busquen y van a encontrar así que mi consejo no se monden cuando lleguen a canada y aquí por favor hablen enfóquense más en las cualidades positivas que nosotros tenemos y de puerto rico y van a encontrar que hay más buenas que más el confiar en las personas eso es algo que quien no quiere confiar en las personas yo lo voy a decir a mí me fascina tener a alguien confiar por lo menos una persona en que yo poder confiar pero para uno confiar en alguien hay que dar tiempo mi opinión es mi opinión personal es den tiempo antes de confiar porque a veces me ha dado con ciertas personas que he confiado le he dicho algo que no se ha dicho a nadie de repente hay otros que están comentando respecto a la persona lo que quiere decir que esa persona que tú le dijiste que tú le confiaste un secreto o algo lo regó y algo que va a notar aquí aquí en canada es algo que han notado las personas no sostienen el secreto no son así la mayoría no he conocido ni a uno que no le cuente algo y no lo esté diciendo así que manténganse en eso especialmente en el área laboral es bien importante es bien importante es bien importante que te mantengas al margen trata de no hablar de nadie ni de nada de nadie mantente solo tu trabajo hay que tener en cuenta porque hay veces que personas que te van a venir con un chisme te van a hablar de otro a ver si tú tienes una opinión respecto a esa persona y ahí te meten en el problema así que evita eso evita eso ok eso es y eso es su vida personal y por último que decir la vida personal tuya trata de mantenerla personal lo más posible aquí entiende tu vida personal tú sabes los datos y cosas personales tuyas mi consejo es que lo mantengas a tu discreción eso es tuyo eso es tuyo eso es un tesoro tuyo tu cosa personal tiene que darle tiempo a las personas eso las relaciones a las amistades hay que dar tiempo para ver si son dignos de confianza me entiende así es que se prueban las cosas ok eso es lo que yo quería compartir con ustedes mi gente este esperan como te digo si uno va a confiar en alguien espera que también la persona confía en ti entiende le vas a contar algo una algo muy personal tuyo espera también que la persona a ver si diga algo personal de él entonces tú puedes confiar en él pero si tú ves que tú le estás contando aquí cosas personales y esa persona no te está diciendo nada de lo personal de la vida de ella pues no le cuenten nada no le cuenten nada es mi consejo ok mi gente estos son unos tips unas orejitas que les quería dar nuevamente de cosas que mi consejo es si ustedes quieren decirlo allá ustedes esta descripción de ustedes pero mi consejo es lo que el que yo le de ok quería compartir eso con ustedes boricua se me cuidan un montón y un beso un abrazo allá a todos mis amigos allá en puerto rico donde quieran en hispanos lindo allá un beso grande un abrazo se me cuida gente y hasta la próxima y